El tema que hoy vamos a ver es la ansiedad. Hay un libro que me gusta mucho, se los he nombrado ya varias veces, y es El Caballero de la Renadora Oxidada. Y en el primer libro encontré algo, una frase, o más bien una situación, que vivió el caballero, y es que él andaba tan ansioso de ser un buen caballero, de ser un rescatador de princesas y un matador de dragones, que dice que salía en varias direcciones al mismo tiempo. Y yo creo que eso describe la ansiedad, ¿cierto? Cuando una persona está ansiosa, está tratando de hacer varias cosas al tiempo, de solucionar todos los problemas al tiempo, de salir corriendo a buscar ayuda en todas partes, y finalmente se da cuenta que no ha avanzado siquiera un paso. Y eso es lo que hace realmente la ansiedad en la mayoría de nosotros. Porque nos afanamos, ¿cierto? Hoy, tal vez, pensemos que la ansiedad es algo muy común, ¿no? Creo que todo el mundo lo experimenta, lo vive, pero como creyentes estamos llamados a vivir diferente, precisamente. No que no tengamos tiempos de ansiedad, pero creo que debemos aprender a controlar esa ansiedad. Y, pues, obviamente, ese es el objetivo de estos temas, que podamos aprender cómo controlarlas. Estaba mirando algo en internet cuando estaba subiendo el video sobre la ira. Coloqué, ¿cómo vencer la ira? Y entonces salieron un montón de videos y me di cuenta de algo. Es una mala proposición, porque la ira no se puede vencer. Se debe controlar. De la misma manera, la ansiedad no creo que se pueda vencer mientras estemos en nuestra carne. Necesitamos aprender a controlarla. Entonces decir que vencer algo ya es ser demasiado ambicioso, creer que podemos vencer, ¿no? Porque la ira va a estar, la ansiedad va a estar, las emociones siempre van a estar. Necesitamos aprender cómo controlarlas, mantenerlas lo más posible en su lugar, en su sitio. Entonces, vencerlas como tal me parece que es una mala propuesta. Ahora, ¿cuántas han sufrido de ansiedad? ¿O la están sufriendo? ¿Sabe usted lo que es la ansiedad? ¿Conoce cómo dejarla o cómo controlarla? Ahora, quiero iniciar dando una definición del diccionario. Estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Entonces, la persona que está ansiosa, generalmente, está excitada, está con sus emociones revolcadas, su mente revolcada, alborotado todo, su voluntad alborotada, termina haciendo cosas a veces desesperadamente y de pronto por esas acciones desesperadas, se mete en líos, ¿cierto? ¿Cuántos de pronto, en un afán de tapar un hueco económico, ¡pum! Me fui al del gota a gota y después ya la ansiedad no es sólo porque tenía deudas, sino que ahora tengo un gota a gota que viene a todos los días a golpearme a la puerta. Entonces, cada vez que suena la puerta, los nervios se activan. Y la ansiedad vuelve y arranca. Y entonces, es peor el remedio que la enfermedad. Precisamente porque en un momento de ansiedad no pensamos con claridad. En un momento de ansiedad, pues nos distraemos de cómo solucionar las cosas. No buscamos soluciones reales, concretas, sino la primera salida que encontremos, primer hueco por donde quepamos, por ahí nos metemos y muchas veces se termina en líos, ¿cierto? Entonces una muchacha está ansiosa o que no consigue marido y llegó el primer príncipe azul que le hizo ojitos y se la convenció y por ahí se metió. Nunca tuvo realmente unos criterios claros para una relación, sino se va por donde logre encontrar una salida o una solución, ¿cierto? Eso le pasa tanto a las mujeres como a los hombres, ¿no? Creo que esos muy pocos planean una relación. Creo que del 100% al 99.9% planean realmente una relación que les garantizaría el éxito, ¿sí? Porque obviamente no se hace. Ahora, la ansiedad puede tocar otros aspectos, no solo estos aspectos. Una persona es ansiosa por comer. Alguien se pone ansioso porque engordó, otro porque aflacó, otro porque le cayó el pelo, ¿cierto? Porque está con trabajo, porque lo acosan en su trabajo, porque está sin trabajo y no hay quien lo acose por su trabajo. Pasamos de unos extremos a otros por ansiedad, ¿sí o no? Voy a leer algunos rasgos de una persona ansiosa. Entonces, primero, sobreactúa, convirtiendo cualquier situación en un asunto mayor. Entonces, muchas veces la persona ansiosa tiene un problema minúsculo, pero se le volvió mayúsculo. Entonces, por ejemplo, la persona ansiosa le dolió una uña y dice, ¡ay! Debe ser que tengo cáncer. Y entonces le pasó al extremo, ¿cierto? Me va a morir, porque eso le murió mi abuela. Entonces, entra en una ansiedad y exagera y vuelve asuntos minúsculos en asuntos mayúsculos. También la persona ansiosa se torna imprecisa al evaluar. Por tendencia a exagerar, no distingue los verdaderos problemas de las insignificancias. Entonces, lo que son verdaderos problemas no lo soluciona, pero la bobada, a eso sí le deca a veces más tiempo. Se obsesiona imaginando lo peor de cualquier situación y tendiendo al pesimismo. Por ejemplo, tiembla. ¡Ay! Se va a acabar el mundo. Bueno, les tengo una noticia. El mundo no se va a acabar, se va a transformar y eso es algo diferente. Y si somos creyentes, para nosotros no se acaba. Con la muerte no se acaba. Continúa y continúa mejor que estando acá, ¿no? ¿Cierto? Suele ser perfeccionista, ansiando que nada se salga del rumbo trazado. Es decir, cualquier alteración del programa lo altera. Es de las personas que dicen hoy tengo que hacer tal cosa y si no hizo eso, no pudo dormir tranquilo porque es que hoy no hice lo que tenía que hacer y entonces no quiere que se le salga nada de lo que programó, de lo que pensó y entonces se torna ansioso porque hasta que no haga lo que dijo que iba a hacer, no se siente tranquila. consigue ser demasiado responsable verificando todo varias veces para sentirse seguro. Entonces aquí hay algo interesante y es que la persona está haciendo de pronto alguna tarea y la revisa una y la revisa dos y la revisa tres y ni siquiera es porque sea perfeccionista. Lo está haciendo es porque no se siente segura de que le quedó bien. Entonces es la persona que prueba la sopa 20 veces y entonces ya la sirve más nociada porque cree que le quedó mal, porque cree que los demás de pronto le van a criticar que la sopa no le quedó tan sabrosa como ella dijo que le iba a quedar. Eso es ansiedad. Entonces es que se revisa los bolsillos siempre que ¡Ay! Me queda que no me falte esto, que no me falte esto, llevo esto y todo el tiempo anda ansioso porque dice no, si no llevo la billetera me coge el ejército y entonces son 75 horas de cárcel y entonces se está imaginando un montón de cosas no tiene tranquilidad. Se adelanta los hechos. Gracias. Su inseguridad le hace pensar que todo y todos se encuentran en su contra y en el otro extremo no logra vivir sin la opinión o más bien la aprobación de los demás. Una persona ansiosa siempre está buscando que otros le aprueben o le desaprueben lo que hace. No tiene seguridad y nos vamos a dar cuenta que una de las bases realmente de la inquietud es la inseguridad, una inseguridad propia o siempre tiene cierto delirio de persecución ¿qué van a pensar los demás? ¿qué van a decir? Y entonces anda más preocupado de lo que los demás dicen, de lo que los demás piensan y no sólo más preocupado por eso sino que siempre busca su aprobación. Hay una costumbre por ejemplo entre nosotros los predicadores cuando la persona está arrancando en el ministerio y arranca la primera predicación y la pregunta cuando termina es ¿y cómo les pareció? Tuvimos un predicador allí ¿no? y preguntó como diez veces si están bien y se sienten tranquilos y creen que mi predicación está buena y tiene un problema de de ansiedad y de inseguridad que básicamente es la base de esa ansiedad está inseguro en ese sentido esa persona también tiende a sentirse o considerarse a sí mismo incompetente para las cosas cree que no logra hacerlas que no puede hacerlas bien y entonces necesita que los demás le convaliden le digan si sí o si no también la persona ansiosa generalmente reacciona con temor desmedido sufriendo ataques repentinos de ansiedad y desarrolla una actitud antisocial evadiendo a los demás porque no se cree capaz de comportarse como ellos entonces la persona ansiosa muy difícilmente va a ser parte de un grupo porque en un sentido el grupo también lo vuelve ansioso ¿por qué lo vuelve ansioso? porque él siente que le están exigiendo ciertas cosas para pertenecer al grupo y si no cumple con esas reglas pues se se vuelve ansioso porque obviamente dice no pero es que no merezco estar en este grupo ¿no es cierto? no lo no logra hacerlo ¿sí? tiene una situación ahora podemos hablar también de la ansiedad obviamente en situaciones reales estamos hablando de la persona ansiosa pero las situaciones reales que tienden a hacernos ansiosos por ejemplo una situación económica la enfermedad de alguien una situación que se esté viviendo digamos social ¿cierto? algún tipo la gente que vive digamos en en zonas militarizadas con problemas de guerrilla etcétera ¿cierto? esa gente vive con una ansiedad continua como ya hemos visto las emociones como tal no son ni buenas ni malas ¿en qué sentido son son buenas? obviamente la ansiedad me puede ayudar a salvarme de ciertas situaciones pero si yo no la controlo me vuelvo preso esclavo de la ansiedad y eso ya es un problema hay ciertos rasgos ciertos comportamientos ¿cierto? por ejemplo cuando una persona está ansiosa camina para allá y para acá yo creo que si hay algo que se inventaron para desestresar la gente pero le hace perder de vista las soluciones reales porque se meten en un mundo de fantasía y nunca solucionan realmente sus problemas hay algo que le pasaba al caballero de la armadura oxidada hablando de esto y es que cada vez que él veía algún tipo de discusión que se le avecinaba cerraba la visera y al cerrarla quedó aislado de la esposa y entonces ella peleaba con ese poco de latas y el poco de latas estaba ya ensordecido aislarse nunca será una solución para la ansiedad porque yo necesito enfrentar las cosas yo tengo que aprender a enfrentarlas pasa mucho en las parejas que cuando hay deudas el hombre se metió en las deudas pero cuando vienen a cobrar mi amor vaya y dígale que no estoy y entonces manda a los niños manda a la esposa ponen a frentear a otros y no enfrentan y creo que es más es más de crianza que no nos enseñaron nunca a poner la cara a decirle al señor de la casa oiga señor no tengo que pagarle su arriendo no, sino que me escondo el señor de la casa no le contesto apago el celular no contesto llamadas y creo que eso es peor eso no es una salida eso no es una solución pero muchos de nosotros preferimos más bien huidos de lo que nos produce ansiedad que enfrentar la ansiedad y sabe que por experiencia lo puedo decir que cuando uno empieza a poner la cara y a decir oiga señor no tengo las personas lo comprenden lo entienden y es más fácil y a veces son más miedos infundados y de hecho cuando uno lo hace pues listo pongo la cara ya no tengo y bueno si me tocó irme a la calle pues me fui a la calle y no importa sí pero pero tengo que aprender a vencerlo en Ibagué creo que aprendí esta lección hablando de esta parte debía lo del arriendo yo me ponía ansioso dos días antes de pagarlo porque no tenía ansioso yo decía no y ahora y que le voy a decir y si viene y si me golpea y si me dice y si no me dice y bueno nos pasamos cinco días del arriendo y ya preocupado peor porque si estaba preocupado antes pues después peor y como será el diablo de puerco ahí si decía el papá de tilafea que mi esposa me dice pues llámalo y dile que que no tienes y ya sí que cuando tengas le pagas que tú trabajas y le consigues y le pagas estamos pasando una mala situación punto teníamos un teléfono fijo allá miro el teléfono y el diablo me dice al oído pero es que le faltó el violencito para que me lo cantara cierto pues vaya tómese una guardiente primero la embarró porque yo dije ah sí eso es lo que quiere pues voy a llamar y le porque yo dije no ahí sí ya me metió como al rancho y llamé al señor y el señor me dijo tranquilo ustedes se ven personas muy decentes yo sé que usted me paga usted ha sido cumplido conmigo ah bueno ya se me pasó y me di cuenta que era solo un fantasma eso era algo que no existía realmente primera de pedro 5 4 a 7 y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros en este texto vamos a encontrar el verdadero problema por el que viene la ansiedad y vamos a encontrar la solución entonces vamos a mirar primero el problema cuál es el verdadero problema por qué viene la ansiedad realmente porque la ansiedad no viene solo por porque viene un problema la ansiedad está adentro está en nuestro corazón está en nuestra mente y necesitamos solucionarla entonces encuentro uno de los primeros problemas versículo 5 igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad resumo el problema en ingobernabilidad no dejarse gobernar la persona que manifiesta ansiedad quiere controlar absolutamente todas las situaciones de su vida y saben qué eso es imposible yo no puedo tener el control de todas las cosas una persona con ansiedad no acepta los procesos naturales de mutua sumisión implícitos en la creación qué significa que a veces necesito ayuda y sabe qué hace la persona ansiosa generalmente busca soluciones busca ayuda como por ejemplo necesito plata pues voy y busco quien me preste plata pero nunca comenta su situación con alguien que de pronto no tenga plata porque a él le parece pues para qué le cuento yo a este que anda pelado pero de pronto el que anda pelado ha aprendido a superar la ansiedad y le va a poder ayudar realmente a superar la ansiedad pero no busca ese tipo de personas entonces no busca una verdadera ayuda a su situación de ansiedad en ese punto también vemos que la persona que no se deja gobernar o que quiere tener el control de todas las cosas no entiende la interdependencia qué significa que todo depende de todos las situaciones no solo son mis problemas pueden ser problemas de todos entonces por ejemplo en una casa hay alguna situación y la persona cree que solo ella es la que está sufriendo que los demás no sufren con ella y entonces porque no están tendiendo realmente que de pronto todos están involucrados y así como todos se sienten heridos frustrados necesitados ansiosos también entre todos podrían buscar la solución pero la persona ansiosa no entonces algo que nos pasa mucho por lo menos a nosotros los hombres viene una situación económica de las cosas y dice no ya se está acabando hasta la sal y entonces uno cree que uno tiene que ir y hacer lo que sea para conseguir la sal porque no hay sal en el mercado y se mete el problema para sí mismo pero no está pensando de pronto en la otra persona bueno y oye ¿tú qué piensas? ¿cómo podríamos solucionar esto? y empieza a buscar salidas ideas pero no porque como soy el hombre de la casa yo soy el que tengo que traer entonces no quiero compartir tampoco la solución con nadie porque quiero ser yo quien lo solucione y ese es el gran problema de la ansiedad que yo quiero ser el que soluciono el problema porque yo me metí pues yo me salgo suena lindo pero no porque necesitamos a otros necesitamos ayuda de otros eso equilibraría la balanza eso me permitiría descargar mucha de mi ansiedad en otros y permitir que ellos me ayuden por eso dice la escritura todos están sujetos unos sumisos perdón unos a otros porque sumisos el término sumisión implica un acto así arriba abajo arriba abajo porque a veces el otro puede tener la solución que yo necesito pero si yo no tengo la humildad para aceptar que él la tiene sino que yo soy el que tengo que tener la solución pues no voy a tener una ayuda a eso se refiere esa ingobernabilidad eso implica también que la persona que no se deja gobernar tampoco entiende los roles que es el rol el rol es lo que cada uno desempeña entonces en un partido de fútbol que hay jugadores entrenadores árbitros los dirigentes o los dueños del equipo y los espectadores y cada uno cumple que una función un rol porque si solo hubieran jugadores pero no hubieran espectadores no habría fútbol si solo hubiera jueces y no hubiera jugadores tampoco habría fútbol que se requiere se requiere que cada uno cumpla un papel con su rol y entonces yo necesito aprender a descansar también en el rol de otro si yo soy el hombre llego a mi casa y está mi esposa con los rulos puestos los niños mocosos no se han bañado no se han cambiado los chinitos corriendo de allá para acá la señora llega a decirle al hombre mire que estos chinos no me hacen caso perdón ella no está aceptando su rol de mamá no lo está cumpliendo y el papá no puede cumplir el rol de mamá en una hora dos horas que está con los hijos porque el resto lo está trabajando quiere decir que ella tiene que aceptar su rol de mamá pero el hombre no puede en ese momento aceptar su rol de papá solamente él tiene que también tomar su rol de qué de esposo y entonces decirle señora arranque por vestirse bien arranque por organizarse y señora usted puede disciplinarlos y entonces ayudarle a ella también a tomar qué su posición su rol como mamá porque de otra manera la vida va a ser una ansiedad total entonces mire que se necesita entender el rol de papá de mamá de esposo de esposa de vecino de vecina ay porque los niños no están cambiados porque no están vestidos no es que la vecina tenía un problema y me fui a ayudarle no pues deje de ayudar a la vecina y ocúpese en lo que tiene que ocuparse eso le va a evitar más ansiedad ¿por qué? porque usted se va a ayudar a la vecina se siente súper chica pero cuando llega se siente súper chita porque tiene un poco de monos allá que no no ninguno deja de treparse en los árboles brincar encima del papá va a hacer de todo terrible ingobernabilidad mire que eso implica que no me gobierno a mí mismo mucho menos voy a poder ¿qué? gobernar a otros y eso produce ansiedad en otras palabras la persona que se sume en la ansiedad no busca la ayuda es más ni piensa en buscarla y cuando esta se le ofrece no la acepta pues cree que ella necesita resolver sus asuntos Isaías 57 10 al 3 mire que aquí esta escritura habla que la persona tiene muchos problemas se va y busca soluciones para fortalecerse se cansa porque anda buscando salidas por todos lados pero hay una salida que no busca ¿cuál? la de Dios y sabe que no vamos a poder hallar una solución a nuestra ansiedad mientras no miremos a Dios primero y entonces como no buscaron la de Dios primero dice ve y clama a tus ídolos que te ayuden ellos pero dice a todos ellos se los llevará el viento entonces cuando yo empiezo a buscar ayuda fuera de Dios porque tengo ansiedad convierto a los ayudadores en ídolos a eso se refiere cada refugio que yo busque fuera de Dios se va a llamar en la Biblia un ídolo y entonces ¿sabe que hace Dios con los ídolos? dice a todos ellos se los llevará el viento un soplo los arrebatará quiere decir que no van a llegar a llenar nunca ese vacío y esa ansiedad va a estar ¿cuánto? continuamente porque no se descansa en Dios ahora ¿cuál es el consejo de la palabra de Dios? Job 11 13 al 20 mire lo que dice muy interesante pónganle todo el cuidado a esto si tú dispusieras tu corazón y extendieras a él tus manos entonces mire el primer consejo que da ¿cuál? disponga su corazón y extienda sus manos porque ¿quién le va a dar ayuda? Dios si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron la vida te será más clara que el mediodía aunque oscureciere será como la mañana tendrás confianza porque hay esperanza mirarás alrededor y dormirás seguro te acostarás y no habrá quien te espante y muchos suplicarán tu favor pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio y su esperanza será dar su último suspiro como les parece ese texto miren que ahí está hablando algo porque la gente prefiere vivir con ansiedad y no buscar a Dios porque hay pecado en su vida y entonces cuando yo soluciono el asunto del pecado en mi vida voy a tener tranquilidad para pedir a Dios su favor su ayuda entonces miren que una persona que se siente pecadora no va a ir a decirle señor dame para la comida porque siente que ni se la merece ahora la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos así que no es porque me la merezca Dios me la puede dar Dios espera que yo pida pero generalmente cuando hay cierto pecado en mi vida yo me siento cohibido no que no pueda hacerlo puedo hacerlo porque Dios Dios en su misericordia nos da a todos aun cuando fallamos no quiere decir que porque pecamos Dios no nos va a dar cosas Dios las va a hacer pero necesito arreglar el problema en mi corazón del pecado porque arreglando ese problema soluciona el problema de la ansiedad en gran parte y entonces dice que voy a tener confianza la vida me va a ser más clara que el agua ¿por qué? porque voy a poder pensar con claridad voy a poder hallar soluciones dice tendrás confianza porque hay esperanza mirarás alrededor y dormirás como seguro la persona ansiosa ¿cómo duerme? a veces ni duerme te acostarás y no habrá quien te espante y muchos suplicarán tu favor quiere decir que usted va a estar tan en sí mismo que va a poder antes ayudar a otros a solucionar sus situaciones ahora hay una imagen muy bonita aquí en el texto y es alzar los brazos como el niño que alza sus brazos hacia su papá tenemos una situación tenemos algún problema en vez de entrar en la ansiedad busquémoslo a él porque él puede ayudarnos el segundo problema verdadero de la ansiedad es la soberbia ahí mismo en el versículo 5 de nuestro texto de Pedro dice porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes la soberbia se relaciona con dos imágenes principales la primera es inflarse como cuando se han visto un pavo real cuando se infla y la segunda es llenarse como cuando se llena un vaso para no dar espacio a algo nuevo la persona con tendencia a la ansiedad se vuelve obtusa el término obtuso es que se va cerrando su mirada entonces no mira no logra ver periféricamente no logra ver sino en una sola un solo ángulo y entonces no ve sino un solo punto y sabe cuál es el único punto que mira su problema pero no ve las salidas y entonces se cierran las salidas alternas entonces a veces la persona está ansiosa la gente le dice no y por qué no hace tal cosa y por qué no esto y por qué no y la persona como que ni las oye como que le entra por un oído le sale por el otro y todo el mundo dice oiga pero la solución está ahí no la ve no la ve porque hay soberbia porque se ha inflado tanto está tan llena de sus propias preocupaciones que no está dispuesta a recibir las soluciones en otras palabras la persona soberbia no quiere aprender porque está lleno de sus propias ideas aun si esta no le funciona como está tan en sí misma y eso es soberbia pues no encuentra las soluciones Isaías 28 10 al 12 ese texto está diciendo que Dios habló línea tras línea renglón tras renglón un poquito aquí un poquito allá usted tiene su biblia y versículo a versículo punto a punto capítulo a capítulo libro a libro Dios ha dado ahí respuestas Dios ha estado hablándole todo el tiempo a todo el mundo las salidas para que no estén ansiosos y dice un poquito aquí y un poquito allá un día abro la biblia acá y me encuentro un versículo y el otro día abro la biblia en otro versículo y de pronto prendo el radio y citaron un versículo y llego a la iglesia y me hablan y entonces dice un poquito aquí y un poquito allá y que es lo que ha querido Dios decir este es el reposo da reposo alcanzado y este es el refrigerio o sea que ha querido Dios siempre hacer con nosotros que estemos como ansiosos no descansados tranquilos dice mas no quisieron oír ahí estuvo la salida todo el tiempo pero no la hemos querido oír mire que el problema no es de Dios mire que no es que Dios no tenga descanso para nosotros es que nosotros no hemos querido aceptarlo porque hay que soberbia ahora la soberbia nunca será conveniente al hombre mire que Levíticos 26 19 al 21 dice que el quebrantará la soberbia del orgullo hará vuestro cielo como de hierro vuestra tierra como de bronce vuestra fuerza se consumirá en vano entonces mire que la gente se esfuerza y se esfuerza cuando está ansiosa y que logra descansarse dice porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto si anduvieran conmigo en oposición no me quisiste oír yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas que vuestros pecados mire que estar ansioso es peor que pecar porque es orgullo porque es soberbia porque quiere decir que no confío en Dios que me puede ayudar cuando no tengo esa confianza ando buscando soluciones tratando de esforzarme yo mismo miro a ver como hago y entonces cuando yo trato de hacerlo en mis fuerzas me encuentro que Dios mismo también ¿sabe qué hace? dice se pone en oposición Dios mismo me resiste ¿sabe por qué Dios me resiste? porque necesita llevarme a un punto en que yo aprenda a confiar en Él entonces la verdadera causa de la ansiedad es sencilla orgullo no hay otra y la salida entonces vamos a verla vamos a ver cómo salimos de la ansiedad primero reconozca al pastor entonces estamos en primera de Pedro 5 4 al 7 y vamos a ver el versículo 4 entonces dice cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria ¿por qué reconocer al pastor? ¿saben que la imagen del pastor que cuida sus ovejas refleja los roles correspondientes al hombre y a Dios quiere decir que Dios es pastor su tendencia es a qué a cuidar y nosotros somos ovejas y la tendencia de nosotros es a qué a dejarnos cuidar por Él estamos hablando de este aspecto obviamente que Él nos cuide ¿cierto? de ser receptores activos de los cuidados de Dios ¿qué significa receptores activos? que no nos sentamos allá con los pies para arriba esperar que Dios nos dé la salida sino que hay algo que debemos obviamente ir buscando en Dios respuestas a través de la oración a través de su palabra a través de la congregación porque no es solamente esperar a que ya Dios cuide de mí no Dios espera enseñarme algo Dios espera lograr algo en mí ¿a través de qué? de que yo confío en Él pero actúo en base a a esa confianza que tengo en Él Mateo 6.27 nos hace pensar también en algo y es nuestra propia insuficiencia nuestra propia incapacidad de solucionar las cosas por nosotros mismos dice ¿quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? ¿con afanarnos vamos a solucionar algo? no lo vamos a solucionar necesitamos poner nuestra confianza absoluta en el incambiable amor paternal de Dios porque el amor de Dios no va a cambiar por nosotros aun cuando fallamos y eso quiere decir que Dios me sigue cuidando en cada momento primera Pedro 5.7 dice porque Él tiene cuidado de vosotros Isaías 40 27 al 31 mire que con Dios es seguro salir de la ansiedad ¿por qué? porque no podemos decirle a Él ay no es que Dios no se da cuenta de mis problemas ¿por qué? ¿qué dice? Dios si se da cuenta de mis problemas no sólo eso dice que Él no desfallece ni se fatiga con cansancio su entendimiento no hay quien lo alcance y Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna puede estar en la inmunda en el peor momento sintiéndose la peor cucaracha del planeta pero Dios le da esfuerzo a Él ahora dicha dependencia se manifiesta en tres actitudes básicas la oración hecha con fe la recepción infantil de las promesas divinas y una actitud visible de descanso en Dios podemos encontrar esas tres cosas en la historia de una mujer llamada Ana y entonces vamos a abrir toda nuestra Biblia en primera de Samuel 1 1 vamos a leer sólo algunos versículos ahí vemos a Ana con un problema ¿cierto? no puede tener hijos porque era un problema porque en Israel que una mujer no tuviera hijos la rechazaban o ellas mismas a veces se rechazaban ¿por qué? porque tener hijos era pensar que a través de ella pudieran hacer el salvador entonces si no tenían hijos era como si como si la salvación tampoco fuera para ellas entonces eso era como producía cierta ansiedad en las mujeres en ese caso versículos 6 y 7 entonces mire cómo se manifestaba la ansiedad en Ana que lloraba y no comía cuando la gente está ansiosa ¿qué? cierto que no le gusta comer no quiere comer y muchos se la pasan llorando otros pasan a los otros extremos ciertos que comen demasiado para calmar la ansiedad ¿no? la gente que está en el mundo generalmente ¿cómo calman la ansiedad? un cigarrillo un trago están dañando perjudicando su salud versículo 9 al 18 ¿qué hizo Ana? vemos ahí primero que ella estaba ansiosa ¿cierto? y no comía versículos 6 y 7 ¿por qué? porque estaba afligida estaba en una situación difícil tomó su ansiedad y en una de esas venidas al templo dice que Ana oró a Dios ahora dice que oró con con amargura de su alma y derramó su corazón muchos de nosotros no vencemos nuestra ansiedad porque hacemos oraciones técnicas señor y mira mi problema padre y te doy gracias por el siguiente y ya pero dice que ella derramó su corazón y nosotros no podemos simplemente orar necesitamos derramar realmente nuestro corazón si realmente nos aflige tanto una situación pues expongámosla como como es realmente de hecho dice que por eso oró en silencio porque estaba derramando su corazón no quiso ni expresarlo con palabras sino que lo hizo con el corazón en la mano luego Ana dio aplicación a la palabra de Dios ¿por qué lo digo? porque hay algo interesante y es que cuando uno ora uno tiene que orar sobre una base Ana tuvo una base Deuteronomio 7 12 al 14 esta es una promesa para el pueblo de Israel así que muy probablemente Ana llevaba eso en su cabeza por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres y te amará te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra tu grano tu mosto tu aceite la cría de tus vacas los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría bendito serás más que todos los pueblos no habrá en tibarón ni hembra estéril ni en sus ganados Dios había prometido ¿qué? que aquel que confiara en él y en su palabra algo pasaría ¿qué? no habría esterilidad así que Ana muy probablemente dice ya me di cuenta que mi problema de ansiedad es uno ¿cuál? no estoy confiando en Dios así que mucho de su oración no solo debió haber sido pedirle a Dios un hijo sino pedirle perdón a Dios por su falta de confianza en él y entonces lo tercero es que esa confianza debe manifestarse en hechos concretos versículo 18 dice y ella dijo halle tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste mire que cuando uno realmente confía en Dios se le nota uno puede decir que confía en Dios y sigue afanado entonces contaba por ahí una historia de un pueblo donde no estaba lloviendo y había dejado de llover mucho tiempo y entonces el pastor reunió a los campesinos y dijo bueno vamos a a orar que Dios mande la lluvia porque si no va lluvia oraron todos y eso clamaban y bueno terminaban de orar se fueron 15 días un mes mes y medio y nada que llovía y entonces la gente se reunió hicieron una turba y vinieron a reclamarle al pastor porque como así que les estaba predicando mentiras que él le había dicho que iba a llover y esta es la hora que nada que había llovido sale el pastor a la puerta a recibir la turba de gente que venía y entonces le dijeron pastor pero usted nos dijo que iba a llover que si orábamos llovería y mire nada que llueve pero es que ustedes no le han creído a Dios como que no pero si vinimos y oramos dijo pero yo no he visto a ninguno salir con sombrilla si ustedes creyeron que realmente iba a llover porque no andan con sombrilla y sabe que en cierto sentido sería la imagen que si usted realmente cree da por hecho la respuesta de Dios y entonces así usted va venciendo la ansiedad alguien dijo la oración no es para informar a Dios sobre nuestros problemas es para dejar en Él nuestra carga descansar de nuestros esfuerzos propios y encontrar en su palabra la salida que Él nos muestra orar sin descansar es mera retórica cuando yo simplemente oro pero mi corazón no descansa bla 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 no más segundo practique la autohumillación versículo 6 estamos en primera de la tercera 5 dice humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere el tiempo saben que ceder el control y descontrolarse son dos cosas diferentes quien se descontrola se aferra neciamente al timón de su vida es cierto que usted va manejando algo suerte de control porque que va a pasar se va a descontrolar cierto no Dios no nos está mandando a que nos descontrolemos nos está mandando a que a que le cedamos a Él el control eso es diferente si claro cederle a Él el timón de nuestra vida saben que Eclesiastes 9 11 al 12 dice algo interesante dice me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera o sea que usted puede correr muy rápido y no gana dice ni la guerra de los fuertes o sea que usted puede ser muy fuerte y no ganar ni a un de los sabios el pan o sea ser muy inteligente y no conseguir un peso con eso ni de los prudentes las riquezas oiga que interesante ni de los elecuentes el favor puede hablar muy bonito y no convencer a nadie cuando usted está en una situación de esas de necesidad sino que tiempo y ocasión acontecen a todos que quiere decir que la vida no depende de quien de mi fuerza de mi sabiduría ni de mi prudencia ni de mi elocuencia pero a veces confiamos más en eso y por eso no entendemos la vida y entonces dice porque tiempo y ocasión acontecen a todos porque el hombre tampoco conoce su tiempo ni siquiera podemos tener control de eso como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo o sea que eso viene en cualquier momento por cualquier situación cuando cae de repente sobre ellos debemos aprender entonces a aceptar la voluntad de Dios oiga me machuqué un día el dedo hoy pues hoy fue el día de machucarme el dedo punto Santiago 4 6 dice pero él da mayor gracia por eso dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes a los humildes la humildad es que yo aprendo a aceptar la vida tal cual viene entonces la gente que está ansiosa es porque no acepta ciertas cosas entonces cree que las puede solucionar mire cuánta gente de pronto en un momento de ansiedad se mete en deudas locas en deudas terribles pensando de pronto en el futuro no es que si a mí me va a llegar una plata y de pronto no le llega la plata y si se metió en la deuda pensando que le iba a llegar la plata y entonces ahora tiene un problema de ansiedad peor ¿por qué? porque simplemente si no tengo plata hoy pues no la tengo hoy punto se aprendió una gran lección con un tío no es que me va a llegar una herencia y con esa plata la herencia voy a hacer voy a deshacer entonces un tío me dice la siguiente frase mijo no cuente sino con lo que tiene entre el bolsillo y sabe que uno no debiera contar con nada más con lo que no tiene y entonces tengo la alacena vacía sabe que yo no cuento con el mercado del señor de la tienda yo cuento con lo que no tengo en la alacena y de ahí parto ¿para qué? para orar y confiar en Dios porque tengo que aprender a hacerlo pero si cuento con el de la tienda voy fío y después ando ansioso porque la alacena volvió y quedó vacía porque no he podido pagarle al señor de la tienda y entonces estoy contando con lo que no tengo y sabe que con mi esposa hemos aprendido a depender de Dios y a veces ha llegado hasta la cena a estar vacía totalmente vacía y uno casi siempre dice que vacía es cuando ya no hay sino sal pero a veces hemos llegado a no tener ni sal ahí es cuando decimos bueno señor y ahora y hemos aprendido a orar y a ver como Dios provee ahora y si me tocó hoy pasar sin comer pues hoy pasé sin comer pero tengo que aprender a descansar porque si me arranco a ir a buscar a todo el mundo si yo fuera uno de esos pastores avarientos que que hacen se van y visitan a todas las ovejas y empiezan a hablarles del diezmo de la ofrenda de sacarle la plata como sea para poder tener mercado en mi casa por eso andan ansiosos también porque no confían realmente en Dios porque de pronto llegan al culto esperando que la ofrenda ya sea grande para poder pagar el arriendo no señor nos guarde nunca le hemos pedido a nadie a nuestro arriendo porque Dios nos provee porque Dios nos da pero hemos tenido que aprender esto practicar la humillación que es la humillación cierto que es humillante que de pronto la esposa diga no tengo ni para comprarle un pan eso es humillante pero sabe que yo he aprendido algo así como yo dependo de Dios mi esposa tiene que aprender a depender si tuviera hijos mis hijos tendrían que aprender a depender de Dios y entonces yo llegué a hacer un día una oración muy interesante señor tú eres el que viste a mi esposa al que sostiene a mi esposa no yo y entonces Dios le ha dado ropa a ella y Dios le ha dado comida a ella y Dios le ha dado los remedios a ella ayer vine a reclamar unos remedios no tenía con que comprar unas pastillas pero por acá la llamaron ay mire que es que tengo unos remedios que yo sé que le van a hervir y ahí están los remedios aprende uno a descansar no es fácil créanme porque esas situaciones nos obligan a humillarnos porque nosotros queremos ser nosotros los que traemos el mercado a la casa y no Dios es el que trae el mercado a la casa y cuando Dios no trae el mercado a la casa es porque Dios no quiere traer el mercado a la casa porque me quiere enseñar otra cosa porque nosotros creemos que estar bien es que tengamos todo y no necesariamente a veces cuando no tenemos todo estamos mejor porque eso nos obliga a orar eso nos obliga a buscarlo a él eso nos obliga a veces a acordarnos que hay otros que también tienen necesidad y no solo nosotros pasamos necesidades ahora quien cede el control ya no es quien se descontrola rinde a Dios los derechos de su vida Job 12 7 al 25 mire lo que dice ese texto pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán vamos a aprender de quien de los animales a las aves de los cielos y ellas te enseñarán o habla a la tierra y ella te enseñará oigan necesitamos aprender dice los peces del mar te lo declararán también que cosas de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo o sea que es lo primero que debiéramos recordar los seres humanos para no estar tan ansiosos Dios no nos hizo para que nos defendamos solos él nos hizo por alguna razón pongamos un ejemplo usted fabrica un muñequito de barro y lo pone encima de una mesa y se empolva quien lo limpia el que lo hizo es el que se encarga de cuidar lo que no se le rompa que no le dañe quien el que lo hizo sabe que si recordáramos que nuestro creador es Dios y que antes de crear al ser humano Dios ya puso desayuno almuerzo comida y todo descansaríamos de nuestra ansiedad dice versículo 10 en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas del alimento en los ancianos está la ciencia y en la larga la inteligencia con Dios está la sabiduría y el poder suyo es el consejo y la inteligencia si el derriba no hay quien edifique sabes que si Dios dice bueno espere que lo necesito así dice encierra al hombre y no habrá quien le abra o sea que cuando Dios dice que se le cerraron a usted las puertas quien las abre solo Dios se las puede abrir ahora si Dios se las abre quien se las cierra nadie tampoco ahora dice que le encierra al hombre me parece interesante porque a veces no es eso lo que más nos hace estar ansiosos cuando nos sentimos como encerrados sin salida y sabes que debiéramos pensar señor tú me encerraste o me encerré yo solo bueno y debiéramos buscar la respuesta porque si Dios nos está encerrando es porque nos necesita encerrados para algo para alguna cosa por eso como creyentes la ansiedad no puede vencernos si el detiene las aguas todo se seca si las envía destruyen la tierra con el está el poder y la sabiduría suyo es el que hierra y el que hace errar o sea que a veces estamos ansiosos porque a alguno nos falló y entonces mire todo el mundo me falle pero si Dios lo hizo fallarme a mi ahora el hace andar despojados de consejo a los consejeros o sea que a veces los consejeros no saben que responderle a los demás y entontece a los jueces entonces alguno va a ayudar a otro y de pronto no puede el rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos el lleva despojado de los príncipes y trastorna a los poderosos priva de habla a los que dicen verdad o sea que a veces alguien me puede ayudar diciendo la verdad y ahí si no aparece y ahí si no viene y me ayuda y dice las cosas como son y quita a los ancianos el consejo el derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes el descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de la muerte el multiplica las naciones y el las destruye entonces vino la tormenta vino el terremoto lo que sea dice esparce a las naciones y las vuelve a reunir el quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra entonces nosotros creemos que allá nos van a ayudar y no y hace vagar como por un yermo sin camino van a tientas como en tinieblas y sin luz y los hace errar como borrachos sabe que quien pretende dejar la ansiedad lo primero que tiene que reconocer es que quien tiene el control absoluto y soberano de todas las cosas se llama Dios eso me obligaría a mi a orar por mi alacena vacía diciendo Dios gracias por mi alacena vacía porque algo me vas a enseñar ahí gracias por mi esposa enferma porque algo me estás enseñando ahí ¿sabe que esta semana que mi esposa estaba enferma alguien envió una una nota en whatsapp y la nota en whatsapp dice quien no te ayuda cuando estás enfermo no te merece y yo decía hola yo si he estado ayudando a mi esposa voy bien sería vergonzoso tener que decir oiga si mi esposa enferma y yo en vez de ayudarle antes esperando que ella mire a ver como se para y me cocina no ahí esta semana me ha tocado cocinar a mi y choncholearla porque es mi no solo mi deber es mi querer cuidarla sería vergonzoso si no me pongo a quejarme no señor si tu la necesitas allá quietica por alguna cosa allá Dios le está enseñando algo y anoche ella me decía le doy gracias a Dios por tenerme así porque algo me está enseñando no se que es y yo digo ah bueno no solo le está enseñando a ella a mi también me está enseñando algo más de paciencia algo más de confianza y me dice bueno pero yo oro y no veo nada que se sana porque es que no necesariamente la oración produce siempre los milagros porque a veces el milagro es que Dios me está enseñando a confiar en él tercero reconozca el cuidado amoroso de Dios versículo 7 echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros y aquí voy a algo interesante Dios no dice eche sus problemas sobre mí Dios tampoco dice entrégueme sus circunstancias ¿sabe qué? he estado pensando que eso hacen ese es el evangelio que hoy predican entrégale a Dios tus problemas entrégale a Dios tus situaciones que Dios las cambiará carreta mentira herejía total absoluta Dios dice echa tú ansiedad eso quiere decir que Dios no va a cambiar mis circunstancias Dios me va a cambiar a mí que su objetivo no es que yo esté cómodo su objetivo es que yo esté fuerte eso le da un giro a este asunto y entonces el Señor dice echa tú ansiedad sobre mí mire que no dice ay venga le soluciona el problema no, no, no Dios no dice venga le soluciona el problema Dios dice venga cambio algo en usted entonces el que está ansioso quiere que todo cambie pero no está pensando en que en él tiene que haber un cambio eso implica que Dios no es una lámpara de aladino que la frota y concede los deseos no sino es un padre ocupado en las verdaderas necesidades de su hijo entonces Dios puede tenerlo a alguien enfermo y la verdadera necesidad no es sanarse la verdadera necesidad es confiar fortalecerse de pronto alguien se enferma y la verdadera necesidad ¿sabe qué es? que la familia llega y lo visita y entonces aprovechan para perdonarse y entonces Dios puede usar esas circunstancias para algo mucho mayor algo mucho mejor ¿sabe qué? eso nos quita la ansiedad reconocer que Dios va más allá de mi problema de mi situación que Dios puede estar planeando algo mucho más grande entonces Dios no nos quita los problemas más bien transforma nuestra actitud frente a ellos haciéndonos sobreponernos y superarnos a nosotros mismos desde adentro logrando que descubramos el potencial que él mismo ha colocado en cada uno de nosotros mire que si el niño está aprendiendo a caminar y se cae y usted lo levanta usted lo está invalidando no le está permitiendo aprender a levantarse por sí mismo y fortalecer sus piernas entonces usted como no quiere que el niño le caiga entonces lo monta en la cuna y entonces no aprende a caminar no aprende a andar ahora Dios en un sentido está llevándonos también a conocernos en lo que somos no en cómo estamos sino quiénes somos sabe que no vamos a descubrir quiénes somos hasta que no estemos en circunstancias difíciles nosotros queremos estar bien pero no queremos ser personas en buen estado esa es la diferencia nosotros queremos estar posicionalmente bien pero no queremos ser fuertes o hacer la diferencia claro eso sería una buena aplicación se los leo Hebreos 11 33 al 34 y pónganle cuidado a esto que por fe conquistaron reinos hicieron justicia alcanzaron promesas taparon bocas de leones apagaron fuegos impetuosos evitaron filo de espada sacaron fuerza de debilidad se hicieron fuertes en batallas pusieron en fuga ejércitos extranjeros como les parece eso solo por poner un par de ejemplos Dios no conquista reinos por nosotros nos hace conquistadores de reinos Dios no tapa la boca de los leones nos enseña como tapar la boca a los leones eso dice ahí taparon bocas de leones conquistaron reinos pero no lo hubieran hecho si no hubieran tenido fe esa es la gran diferencia Dios no anda haciendo las cosas por nosotros Dios anda haciendo las cosas a través de nosotros para que nosotros nos demos cuenta que hay algo en nosotros dice que hallaron fuerza de debilidad como es posible que alguien débil se vuelva fuerte tiene confianza en Dios no tiene ansiedad por otra parte este texto dice echa vuestra ansiedad ahora la palabra echar no dice pon tu ansiedad o coloca tu ansiedad o coloca tu ansiedad sabe que el término echar representa una fuerza por ejemplo esta mesa ¿cuánto cree que soporta esta mesa Tito? unos 80 100 el término echar significa que yo tengo un bulto pesado y ¡pah! lo pongo pero la mesa logra soportarlo entonces no dice coloca como algo delicado echar con violencia o sea usted le viene la ansiedad usted quítela encima pero da una razón ¿cuál? porque él tiene cuidado de vosotros o sea que cuando yo no he hecho mi ansiedad sobre él es porque yo no creo que él me cuida si yo no creo que él me cuida entonces estoy tratando yo de cuidarme a mí mismo y eso sería grave decirle a Dios es que usted no me cuida o usted se lo diría no pero cada vez que usted está ansioso le está diciendo a Dios es que usted no me cuida ese echar que también implica violencia nos dice algo y es que usted no se soporta sobre quien no le puede soportar el salmo 108 12 dice porque vana es la ayuda del hombre salmo 118 8 al 9 dice mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipe sabe que a veces confiamos más en el sisben confiamos más en eso y dígame si no lo pone eso a uno más ansioso porque vaya hágase la fila a las 3 de la mañana para que lo atiendan a las 8 de la mañana para que le den la cita dentro de un mes y usted anda más ansioso y más afanado mejor es confiar en Jehová sé confiar en el hombre les leo esta historia para ir terminando entonces dice cuentan que un hombre subió a un avión para viajar a Nueva York padecía de ansiedad y le daba mucho miedo volar tomó varias pastillas relajantes y procuró descansar un poco en esto un niño de unos 10 años entró buscando su asiento y se sentó junto a su lado el niño era muy educado lo saludó se puso a colorear en su libro de pintar el niño no presentó rasgos de ansiedad ni nerviosismo al despegar el avión el vuelo no fue nada tranquilo hubo varias tormentas y muchas turbulencias en un momento dado hubo una sacudida muy fuerte en el avión y aunque todos los pasajeros estaban muy nerviosos el niño mantuvo su calma y serenidad en todo momento ¿cómo lo hacía? ¿por qué su calma? se preguntaba aquel hombre ya al final del vuelo intrigado le preguntó niño ¿no has tenido miedo? no, no señor contestó el niño tranquilamente y mirando su libro de pintar le dijo mi papá es el piloto se confía en Dios porque es su papá dice porque él tiene cuidado de vosotros ahora si usted fuera el piloto y su hijo fuera en ese avión créanme que usted a usted no le importan los otros trescientos pasajeros usted piensa en su hijo tengo que cuidarlo porque es mi hijo tengo que llegar a tierra con este avión como sea salo porque ahí está mi hijo ¿sabe? Dios tiene cuidado de nosotros ¿lo entendemos? por eso no debiéramos estar ansiosos porque él tiene el control si usted ha hecho de Dios su padre deje que él cumpla su papel de piloto y usted cumpla su yo de pasajero de un buen pasajero lleve su libro de colorear salmo 39 4 al 7 dice hazme saber Jehová mi fin y cuanta sea la medida de mis días sepa yo cuan frágil soy he aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive ciertamente como una sombra es el hombre ciertamente en vano se afana a montona riqueza si no sabe quien las recogerá ahora señor que esperaré mi esperanza está en ti esa debiera ser nuestra oración ¿si o no? hay un texto en Lucas 12 22 al 30 que debiera ser como nuestro lema cuando viene la ansiedad y creo que es un texto bastante trillado en las congregaciones en las exposiciones bíblicas pero sigue siendo un texto importante Jesús les dijo a sus discípulos no se pasen la vida se los estoy leyendo en otra versión no se pasen la vida preocupados por lo que van a comer o a beber o por la ropa que van a poner la vida no consiste solo en comer ni el cuerpo existe solo para que lo vistan miren a los cuervos no siembran ni cosechan ni tienen graneros para guardar las semillas sin embargo Dios les da de comer recuerden ustedes son más importantes que las aves ¿creen ustedes que por preocuparse mucho vivirán un día más? si ni siquiera esto pueden conseguir ¿por qué se preocupan por lo demás? aprendan de las flores del campo no trabajan para hacerse sus vestidos y sin embargo les aseguro que ni el rey Salomón con toda su riqueza se vistió tan bien como ellas si Dios hace tan hermosas las flores que viven tan poco tiempo no hará mucho más por ustedes veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios no se desesperen preguntándose que van a comer o que van a beber solo quienes no conocen a Dios les preocupan estas cosas el padre de ustedes sabe todo eso que ustedes necesitan lo más importante es que reconozcan a Dios como el único rey todo lo demás se los dará a su tiempo Biblia en lenguaje actual bastante claro ¿cierto? ¿por qué no estar ansiosos? es pecado es orgullo es porque no confiamos en Dios ¿por qué estar sin ansiedad? porque Dios tiene cuidado de nosotros vamos a orar Dios en esta mañana te agradecemos por tu palabra tu palabra es vida tu palabra es verdad hoy queremos pedirte perdón por nuestra ansiedad por todo afán Señor que hay en nosotros tú le dijiste a Daniel que en los postreros tiempos la gente correría de allá para acá Dios estamos en la época en que la mayoría de las personas corremos como aquel hombre ese Forrest Gump Señor que un día observamos Señor correr y correr sin parar Señor y nos cansamos Dios nos agotamos Dios la vida se vuelve agotadora cuando no confiamos cuando no descansamos cuando no hallamos Señor en ti reposo cuando no hallamos en ti respuestas Dios tal vez porque nunca las buscamos hoy Dios te pedimos perdón perdona nuestro orgullo Señor perdona nuestra soberbia perdónanos porque a veces estamos tan llenos de nuestros problemas y tan vacíos de ti Señor tan vacíos de tu palabra Señor y por eso nuestro afán por eso nuestra ansiedad por eso Señor porque no confiamos en tu soberanía porque nos hemos aprendido a confiar que tú tienes el control de todas las cosas y que nada se sale de tu mano Señor pero tu palabra nos dice Dios que tú nos tienes Padre en el hueco de tu mano y que Cristo nos cubre con la suya Señor así que estamos guardados Padre de la gloria más allá de lo que creemos más allá de lo que pensamos Dios tú tienes cuidado de nosotros Dios y hoy queremos confiar en ti Señor y hoy queremos apoyarnos en ti y hoy queremos descansar en ti Señor siempre te hemos pedido que cambies nuestra situación Señor hoy no te pedimos eso hoy te pedimos que cambies nuestra ansiedad en paz en gozo en descanso en fortaleza en respuestas en salidas reales concretas Dios bendito Dios ayúdanos a pensar con claridad ayúdanos a ver la salida Señor Dios de la gloria en el nombre de Jesús como se las mostraste a aquella mujer aquella sierva Señor que estaba afanada porque creía que su hijo iba a morir de sed y tu palabra dice que tú le hablaste a ella y le dijiste alza tus ojos y mira y ella pudo ver ese pozo Señor ese lugar donde había aguas para ella Señor Dios de la misma manera te pedimos que podamos Señor nosotros ver con claridad Señor la salida la solución y aún si no hubiera una salida Señor ayúdanos a entender porque estamos encerrados Dios ayúdanos a entender porque nos necesitas tal vez en una situación financiera difícil o porque nos necesitas en una cama enfermos Dios o porque nos necesitas Dios sin un empleo Señor ayúdanos a entender Dios tu plan tu propósito Señor a buscar respuestas en la oración Dios descansar realmente cuando oramos Dios que se note en nosotros que de verdad confiamos en ti Señor y que no es mera palabrería no nos interesa andar declarando que estamos bien todo el tiempo Señor si estamos mal pues estamos mal pero para ti y en ti y aprendiendo lo que necesitamos aprender Señor y si estamos bien pues nos gozamos Dios de la gloria pero oramos a ti Señor porque todo lo que necesitamos es confiar que tu eres Dios bueno y que aún en medio en medio de las cosas difíciles estás haciendo de nosotros personas fuertes estás haciendo de nosotros personas inteligentes estás haciendo de nosotros personas Señor especiales Dios nos estás capacitando dándonos herramientas en nuestra propia alma en nuestro propio corazón en nuestra propia mente Señor y aprenderemos a superar muchas cosas más Dios en tu nombre y para tu gloria Señor y lo haremos Dios porque tu vives dentro de nosotros y como está escrito diga el débil fuerte soy Señor nosotros nos fortalecemos en ti en esta mañana Padre te damos gracias y te damos gloria y te damos honra Señor porque tu tienes cuidado de nosotros Dios no hay nada que se salga de tu mano gracias porque en este avión de la vida Señor tu piloteas Dios y Señor tu nunca te has de estrellar Señor bendito Dios porque tu entendimiento nadie lo alcanza porque tu poder nadie lo alcanza Dios porque tú Señor eres fuerte Señor tú no te cansas no desmayas Dios tú nunca te das por vencido Señor tú siempre ganas Dios estamos de tu lado estamos en el avión de la vida Señor Dios y tú piloteas Señor mejor que nosotros así que te entregamos el control de todas las cosas Señor perdónanos todas las veces que hemos perdido el control Señor bendito Dios bendito Dios porque nos hemos rendido ante las circunstancias Señor y nos hemos dejado llevar y nos hemos metido en líos peores perdónanos y ayúdanos hoy Señor te entregamos el control de nuestra vida Señor y pedimos Dios que seas tú Señor gobernando con poder como sólo tú lo sabes hacer que podamos decir que tú eres realmente nuestro Señor Padre en el nombre de Jesús oro por tus hijos que están en este lugar te pido que los bendigas les ayudes les acompañes que toda ansiedad se vaya de sus vidas Dios que ellos puedan echar esa ansiedad sobre ti confiar y que tú puedas mostrarles tus milagros tus obras poderosas Señor más allá Dios porque no confiamos en el sistema financiero de este mundo no confiamos en el sistema de salud de este mundo confiamos en ti más allá Señor ahora si tú nos necesitas en un médico no Señor sólo tú lo sabes y nos lo has de enseñar pero Dios ante todo queremos confiar solamente en ti te damos gracias Padre en el nombre de Cristo Amén